La convocatoria en la que fundamentalmente queremos comunicarles que el servicio provincial de costas ha notificado a la mercantil Princesol que tiene el plazo de un mes para iniciar la demolición de las obras no autorizadas del hotel y un plazo máximo de tres meses para su finalización. De no llevar a cabo dichas obras de demolición, la administración, es decir, costas, procederá a su ejecución subsidiaria a costa de la mercantil Princesol. Indudablemente esta resolución es muy importante porque es el principio del fin de este hotel, de los restos de este antiguo hotel. Llamo la atención, llamamos la atención sobre el hecho de que la resolución ordena la demolición de las que son las obras no autorizadas. Tengo que recordar que además Princesol solicitó en marzo de 2017 licencia al ayuntamiento para llevar a cabo la demolición de la parte antigua. Princesol, luego tiene licencia concedida. Ha habido también, en relación con esa licencia, un procedimiento judicial que llegó al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y que daba la razón a costas en las condiciones impuestas para el derribo. Uniendo, conectando ambas informaciones, Princesol tiene licencia para derribar la parte antigua y tiene una orden notificada esta misma semana de costas para derribar la parte nueva. En conclusión, consideramos que es necesario poner punto y final inmediato a esta situación porque el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional han sentenciado que el proyecto del hotel es inviable jurídicamente y que, por lo tanto, no se puede llevar a término. Entendemos como absolutamente legítimo que la empresa defienda sus intereses económicos, pero debe hacerlo sin perjudicar los intereses de los ciudadanos y sin perjudicar los intereses de Elche y de Arenales del Sol. Por ello, voy a pedirle a la mercantil que acate inmediatamente la resolución y que inicie de inmediato el derribo de este adefesio, que genera no solo una pésima imagen para nuestras playas, sino que además, como estamos diciendo desde el principio, también entraña un grave riesgo para los ciudadanos, como ellos mismos pusieron de manifiesto cuando solicitaron la licencia de derribo al Ayuntamiento. Por lo tanto, en conclusión, vamos a exigir a la mercantil princesor el acatamiento inmediato de la resolución de la Dirección Provincial de Costas por la que se ordena de inmediato el derribo de la parte nueva y, además, que se lleve a cabo también el derribo de la parte antigua para la cual están debidamente autorizados. Eso es lo que queríamos comunicarles. Es una resolución que acabamos de recibir y que entendemos que es trascendental para llegar al punto y final de esta compleja situación jurídica en torno al antiguo hotel de Arena del Ocho. O sea, que de acuerdo con lo que ha dicho el alcalde, en tres meses, yendo a Malas, ¿debe iniciarse el derribo? No. El derribo debe iniciarse en el plazo de un mes y debe finalizarse en el plazo máximo de tres meses. De no actuar así la mercantil, Costas ejecutaría subsidiariamente a costa de la mercantil. En cualquier caso, eso llevaría un plazo distinto, dado que el Servicio Provincial de Costas primero tiene que, uno, constatar que no se ha llevado a cabo la ejecución por parte de la mercantil, dejar transcurrir el plazo y, posteriormente, iniciar el procedimiento de la ejecución subsidiaria. Si usted me pregunta cuánto va a tardar Costas en la ejecución de la orden de actuación subsidiaria, yo lo desconozco, pero, en cualquier caso, es un plazo cercano en el tiempo. Es un plazo cercano en el tiempo. ¿Esta notificación tiene luego opción de algún tipo de recurso por la mercantil o es definitivo y tiene que acatarse? La resolución adoptada por la Jefatura Provincial de Costas es la ejecución de un acto firme. Procede de una resolución inicial de la Dirección General de Costas, por la que se paralizó la obra y se ordenó su demolición, que después fue objeto de un recurso ante la Audiencia Nacional con una sentencia firme de fecha 10 de mayo de 2019, que, además, fue recurrida al Tribunal Supremo y fue inadmitida. Por lo tanto, estamos hablando de un acto que es firme y que, contra el que no cabe, recurso.